Estamos con Oscar Moyes, a ganar con Fish, Locou, Ocellas, con nuestro Cayo Milton. ¿Qué estás haciendo? Estamos con esto de desarrollo de la competencia. Muchas gracias, la verdad que Cayo me está llegando un poco. Y bueno, me puse a salir y me puse a salir y me puse a salir. Esperando que se venía alguno esperando. Pero bueno, tranquilo, tranquilo. Yo pensé que la febrera va a llegar, pero bueno, mejor de llegar. Cercito, un coño muy nuevo, pero bueno, está con todas las condiciones. Sí, sí, la verdad que es nuevo y se cortan muchas condiciones. Es verdad que el malo lo quedaba. Sí, sí, sí. Pero bueno. Es muy nuevo y obviamente tiene que hacer. Sí, tiene que hacer, sí. Porque eso va haciendo el día a día, progresando. Están un poquito todas las mujeres, están muy elegantes. No, 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 no. Bueno, Partito, ¿con qué es lo que partí? Sí, con toda la familia. Bueno, amigo, muchísimas felicitaciones. Tú vas a dar que hablar y sigue dando que hablar. Sí, es cierto, la verdad que sí. Bueno, que digas muchas felicitaciones. Gracias. Gracias.